5 comidas y bebidas que no te puedes perder en tu viaje a Oaxaca. Carne asada del 20 de noviembre. Tazajos, cecina, chorizo con sus debidos acompañamientos. Comer este delicioso y ya traicionar platillo en el mercado 20 de noviembre es algo que sí o sí debes de probar cuando andes por acá. Tejate. Esta bebida prehispánica tradicional del estado de Oaxaca hecha a base de maíz y cacao es una verdadera delicia. Y aunque no tiene el mejor aspecto, te recomiendo que te animes y la pruebes. El tamal oaxaqueño. Hoy en día, un verdadero clásico. Este tamal en hoja de plátano es un manjar si buscas algo rápido y delicioso. Chocolate y pan de yema. Este pan fueron uno de mis favoritos en mi paso por Oaxaca. Sobre todo el chocolate. Ya sea con agua o con leche, esto es un verdadero manjar. La tlayuda. Esta espectacular comida típica de este rumbo lleva quesillo, verdura, frijolitos y su respectivo tazajo. Todo junto encima de una enorme tortilla dorada. Te llenas porque te llenas. ¿Y tú? ¿Qué otra comida de Oaxaca me recomiendas? Deja tu comentario.